Bueno, de magia todo el día. Mi nombre es Juan, soy muy valiente, hazañas tengo, soy un campeón. Solo les temo a los tornados, a los tsunamis y a la aviación. No me da miedo un perro grande con su ladrido de fiel guardián. Solo les temo, lejos del suelo, a las azafatas y al capitán. No me da miedo la pirotecnia ni los enormes osos polares. Solo les temo a los aeropuertos con esas pistas y sus radares. Mi nombre es Juan, soy muy valiente, hazañas tengo, soy un campeón. Solo les temo a los volcanes, los meteoritos y a la aviación. Bueno, y entonces con este poema se pueden hacer por lo menos dos tipos de juegos. Un juego que es de escribir, si tienen ganas de escribir. Elijan algo que les dé miedo y entonces ustedes dicen Mi nombre es Pepito, soy muy valiente, no le tengo miedo a... Y digan cosas que no les tienen miedo. Nombran varias. Y al final ponen la que les da miedo. Entonces, en realidad a mí me gusta mucho volar. Es una broma esto de la aviación. Pero hay mucha gente a la que le da miedo volar. Entonces, luego, segunda estrofa, un montón de cosas a las que no les da miedo, pero sí les da miedo esta. Y después, tercera estrofa, un montón de cosas a las que no les da miedo, pero sí les vuelve a dar miedo esta. Tiene algunas trampitas porque de repente dice Solo les temo a los tornados, a los tsunamis y a la aviación. Bueno, no tan solo, le tiene miedo a un montón de cosas, amigos. Es como si yo dijera, soy muy valiente, no le tengo miedo a las mariposas, queridos amigos. Ahora, lo que sí me da miedo son los virus, las personas, los animales. Y entonces uno dice, le tiene miedo a un montón de cosas. Eso es parte del juego, es parte del chiste. Entonces, no me da miedo un perro grande con su ladrido de fiel guardián. Solo le temo, lejos del suelo, a las azafatas y al capitán. Está un poco chapita, ¿verdad? Está un poco loquito, pareciera. Pero según él, es muy coherente en las cosas. Y va diciendo, a esto no le tengo, por ejemplo, no le tengo miedo a las tortas de vainilla, compañeros. Y uno pensaría, ¿y quién le tiene miedo a las tortas de vainilla? Pero no me pongan cerca de una fuente bajita porque le tengo miedo al agua. Ah, entonces está re loco. Nadie le tiene miedo a una fuente si es bajita. Por ejemplo, no le tengo miedo a los cocodrilos, pero sí le tengo miedo al pasto. Y uno dice, se equivocó, compañeros, se equivocó. Ese es uno de los juegos. El otro de los juegos posibles, que es jugar con todas las cosas del lenguaje. El otro de los juegos posibles es hacer los juegos de palmas, que se puede leer con dos ritmos. Mi nombre es Juan, soy muy valiente, hazañas tengo, soy un campeón. Ya saben, ¿no? Permítanme, permítanme. Por ejemplo, mi nombre es Juan, soy muy valiente, hazañas tengo de un montón. O el juego que ustedes quieran organizar golpeando muslos, así. Mi nombre es Juan, soy muy valiente, hazañas. Ahí inventen ustedes que para eso tienen rodillas. Entonces, y le inventan con este ritmo. Ahí voy. Mi nombre es Juan, soy muy valiente, hazañas tengo, soy un campeón. Solo les temo a los tornados, a los tsunamis y a la aviación. Y hay otro ritmo que es muy parecido, pero cambia la acentuación. Mi nombre es Juan, soy muy valiente, hazañas tengo, soy un campeón. Solo les temo a los tornados, a los tsunamis y a la aviación. No me da miedo un perro grande con su ladrido, déficit el guardián. Se acentúa siempre la primera. Solo le temo lejos del suelo a las azafatas y al capitán. Y la última cambia el acento. Y también con esta se hace juego de palmas. Bueno, ¿se atreven?